La Fórmula 1 tiene una brillante historia de trampas. A veces los equipos y los pilotos simplemente pasan los límites. Otras veces planes completos se orquestan y ejecutan a la perfección como si se tratase de una película de atracos. Los pilotos literalmente toman atajos para arrebatarse la pole, chocan entre sí para ganar campeonatos e incluso se arriesgan a explosiones masivas para sumar puntos. Así que vamos a repasar algunos de los trucos más geniales de los que probablemente no hayas oído hablar. ¡Vamos allá! Michael Schumacher en sus días de Ferrari se encontró en una situación difícil en Mónaco. Estaba a una carrera y media de puntos por detrás de Fernando Alonso. Necesitaba ganar el Gran Premio de Mónaco para igualar el récord de Ayrton Senna de seis victorias en Mónaco y tener así la oportunidad de conseguir su octavo título mundial. En una pista donde es casi imposible adelantar, Ferrari estaba desesperado por conseguir la pole position. Después de marcar el tiempo más rápido en la Q3, extrañamente perdió el control de su coche a 16 kilómetros por hora en la curva de la Rascas. Mientras tanto, Fernando estaba en su vuelta rápida, casualmente, dos décimas por delante de Michael. Schumacher había aparcado torpemente en medio de la pista y generó una bandera amarilla, lo que obligó a Alonso a abandonar su vuelta. Casi todos los demás pilotos en la parrilla culparon a Schumacher por sus tácticas sucias. La FIA estuvo de acuerdo con ellos, le negaron la pole position y le obligaron a salir desde el pitlane. Digamos que esta vez le salió mal. Hizo una carrera épica el domingo para terminar quinto, mientras que Alonso logró una cómoda victoria y ganó el campeonato ese año. Pero si bien Fernando Alonso casi sale perjudicado en este incidente, no era ajeno a beneficiarse de la controversia. En 2010 la FIA prohibió las órdenes de equipo, pero eso no detuvo el infame mensaje de Rob Smedley al compañero de equipo de Alonso, Felipe Maza, diciéndole, Fernando es más rápido que tú. Pero eso no fue nada comparado con lo que sucedió en el gran premio inaugural de Singapur en 2008, que fue mucho más grave y claramente ilegal. En la vuelta 14, el piloto de Renault, Nelson Piquet Jr., perdió misteriosamente el control de su coche al salir de la curva 17 y chocó contra la pared. Quedó fuera de carrera y uno a uno todos los pilotos empezaron a entrar en boxes bajo la bandera amarilla y el coche de seguridad. El pitlane era puro caos. Felipe Maza incluso se fue con la manguera de combustible aún conectada a su monoplaza, ya que todos los equipos aprovecharon para meter sus coches y obtener así una parada en boxes barata en términos de tiempo. Bueno, todos los equipos excepto, obviamente, Renault. Alonso, el compañero de equipo de Nelson, había comenzado el 15 en parrilla. Ya había entrado en boxes en la vuelta 12 y salió en la parte trasera en el puesto 18 con neumáticos nuevos. Cuando se reanudó la carrera, ya estaba en cuarto lugar, solo por detrás de los que aún no habían entrado en boxes. Y con neumáticos más nuevos logró así el primer podio y victoria para Renault de esa temporada. El momento del accidente de Nelson Piquet no podría haber sido más perfecto ni hecho a propósito. Y eso es porque, efectivamente, como dijo Nelson Piquet Jr. a la FIA, todo fue planeado. Había pisado deliberadamente el acelerador demasiado pronto al salir de la curva en un intento de chocar de una manera creíble, que seguramente provocaría ese importante coche de seguridad. Ahora, una vez reconocido, Nelson salió con esta declaración casi un año después del incidente y solo después de que Renault lo dejase por Grosjean a mediados de 2009. Pero lo que siguió fue una serie de acusaciones, patrocinios cancelados y prohibiciones para el director del equipo, Flavio Briatore, y su director ejecutivo de ingeniería también, Pat Simons. Se vieron obligados a abandonar Renault. Y las ondas de choque de la controversia se extendieron también a la empresa matriz de Renault Fórmula 1, o sea, Renault. Tanto Flavio Briatore como Pat Simons lograron luchar contra esto en los tribunales y de alguna manera obtuvieron un indulto, quién sabe cómo. Pero no era la primera vez que Flavio recibía acusaciones de este tipo. Él era el jefe de equipo también en Benetton en 1994, cuando tuvo lugar nuestra próxima trampa. O debería decir, trampas. 1994 fue un año oscuro para el deporte de la Fórmula 1, debido a la trágica pérdida del legendario Ayrton Senna. La FIA había ordenado que las ayudas al piloto fuesen prohibidas esa temporada, lo que significaba que los equipos ya no podían usar control de tracción, los frenos antibloqueo ni el launch control para las salidas. Pero aparentemente al equipo Benetton no le importó mucho seguir estas nuevas regulaciones. Según varias filtraciones, había una configuración secreta en el ordenador de abordo de su coche que habilitaba el control de tracción y también el launch control. Los coches de Benetton constantemente realizaban salidas sospechosamente perfectas. Pero si bien todo esto era cuestionable, algunas de sus tácticas eran francamente peligrosas. En el jefe alemán de Hockenheim en 1994, Josh Verstappen estaba en boxes en una parada rutinaria cuando casi 6 litros de combustible de competición altamente inflamable salpicaron sobre él y su coche, incendiándose inmediatamente. Estas icónicas imágenes muestran exactamente lo peligroso que fue, aunque afortunadamente Verstappen escapó con solo algunas quemaduras leves. Una investigación oficial reveló más tarde que esto se debió a la falta de un filtro en la manguera de llenado de combustible de Benetton. Mientras que todos los demás equipos habían usado el mismo equipo sin modificar, Benetton había descubierto que podían hacer que el combustible fluyese más rápido quitando el filtro de combustible en la parte superior de la manguera. Pero a pesar de varias descalificaciones para Michael Schumacher, el equipo nunca se enfrentó a nada más que sospechas, a saber cómo se liberaron. Ahora, durante los últimos 40 años, las reglas han sido bastante estrictas en cuanto a las trampas en las carreras. Pero antes de esto, algunas de las trampas eran escandalosas. En 1975, Vittorio Vanbrilla competía para March Engineering en el GP de Suecia cuando su ingeniero Robin Herd descubrió, por accidente, que podía activar el sensor de luz del equipo de cronometraje con la pizarra. Entonces, cuando vio venir a Robin en la distancia, agitó la pizarra frente al equipo de cronometraje, lo que otorgó su única pole position en toda su carrera en la Fórmula 1. Curiosamente, no muchos se dieron cuenta de esto hasta que el propio Robin Herd bromeó al respecto en una entrevista en 2010. Pero mientras algunos hacen trucos con complicadas triquiñuelas, otros adoptan un enfoque mucho más directo, literalmente. En 1959, Harry Schell, el primer piloto estadounidense en la Fórmula 1, decidió tomar atajos en su vuelta de Qualy. Y esto no fue un pequeño recorte saltando sobre el piano, no, sino que cortó una sección entera de la pista. Se salió de la pista y atravesó la cerrada curva 12, recortando varios segundos de tiempo. Fue una trampa tan bien coreografiada que incluso redujo la velocidad antes de la línea de meta para no levantar sospechas con un tiempo increíblemente rápido. El siguiente es Hans Heyer, un piloto de turismo alemán a finales de los 70. Consiguió su única participación en el GP de Alemania del 77, pero no logró clasificarse. Determinado a conseguir su objetivo, logró convencer a un oficial para que mirase hacia otro lado mientras metía su coche en la parrilla. Pero Hans no había terminado aún. Incluso adelantó a otros dos coches antes de que los oficiales de carrera se diesen cuenta de que ese coche ni siquiera se suponía que iba a correr. Muy apropiadamente, el coche se averió nueve vueltas más tarde y no causó ningún incidente más. Menudo crack. Luego, en 1984, un año antes de que yo naciese, en la primera era turbo de la Fórmula 1, la FIA había estipulado que los coches debían pesar un mínimo de 540 kilos y consumir un máximo de 220 litros de combustible por carrera. Carrel fue el único fabricante que todavía usaba un motor de aspiración natural. Eso significaba que su coche pesaba mucho menos de 540 kilos. Así que emplearon un truco usado anteriormente por equipos como Braham y Williams. Pero mientras que otros equipos simplemente habían comenzado las carreras con agua destinada para enfriar los frenos, que luego soltaban, Carrel fue mucho más allá. Agregaron casi 64 kilos de perdigones de plomo a los 7 litros de agua, obviamente para aumentar aún más el peso que podían soltar en las primeras vueltas. Los otros equipos no lo detectaron hasta que algunos de esos perdigones de plomo se filtraron en el paddock. Cuando la FIA echó un vistazo, descubrió que el agua en realidad contenía combustible adicional. Más específicamente, parte del mismo era en realidad combustible para cohetes altamente tóxico llamado tolueno. Tyrell fue acusado por varios cargos y fue descalificado del campeonato mundial del 84. Pero esa no fue la última vez que vimos a un equipo de Fórmula 1 inspirarse en otro. Racing Point apareció en Barcelona en 2020 con un alerón delantero que parecía una copia exacta al Mercedes ganador del campeonato en 2019. Fueron apodados los Mercedes Rosa, pero a la FIA no le hizo mucha gracia. Multaron a Racing Point con 400.000 euros y les descontaron 15 puntos de constructores por copiar el diseño del conducto de freno del Mercedes en lugar de diseñarlo internamente. Pero en realidad, eso suena a salirse con la suya con un simple tirón de orejas y algunas multas en comparación con nuestra próxima trampa de la Fórmula 1. Spygate fue uno de los peores escándalos de la historia del deporte. Si bien es posible que hayas oído hablar de esto, lo mejor es cómo los pillaron. Los funcionarios de Ferrari quedaron atónitos cuando un día recibieron una llamada telefónica aleatoria de una tienda de fotocopias de Woking. La persona que llamaba era un hombre que afirmó tener en su poder nada menos que 800 páginas de documentos de diseño de Ferrari clasificados. Les dijo a los confundidos italianos que la esposa del ingeniero de pista de McLaren, Mike Cogland, o sea, Trudy Cogland, le había entregado los documentos para que hiciese fotocopias. Resulta que era un buen amigo de Nigel Stigney, el jefe de mecánicos de Ferrari. Nigel estaba bastante molesto por la forma en que lo trataban allí. Entonces, por despecho, le entregó todos los documentos de diseño a Mike en McLaren. Mientras tanto, en los circuitos, Ferrari y McLaren estaban enfrascados en una intensa batalla por el campeonato. Se inició entonces una investigación masiva. La FIA descubrió que ninguna información confidencial había llegado a nadie más dentro del paddock de McLaren. Ferrari asignó entonces a Stigney a un nuevo puesto lejos de los circuitos. Y McLaren recibió la orden de pagar una multa de 100 millones de dólares a Ferrari. Una de las más grandes en la historia del deporte. Si bien ese escándalo fue descubierto por un hombre en una tienda de fotocopias, el siguiente fue descubierto por un genio de la ingeniería inversa. En 2018, todos los equipos que no usaban el motor Ferrari notaron que en línea recta los Ferrari eran monstruosamente rápidos, sin usar una configuración de baja carga aerodinámica. Los equipos habían sospechado hacía mucho tiempo que Ferrari estaba haciendo de alguna manera trampa, pero nadie pudo realmente llegar a probarlo. Para dar un poco de contexto, diremos que en 2019 la FIA comenzó a monitorear la tasa de flujo de combustible en los motores. Eso efectivamente mantuvo su poder bajo control. Esos sensores medían la tasa de combustible que fluía hacia el motor 2.200 veces por segundo para limitarla a 100 kilos por hora o a 27,8 gramos por segundo. Lo que hizo Ferrari para burlar este sistema fue genial. Nos da una idea del tipo de márgenes de rendimiento a los que se enfrentan los ingenieros de este nivel. Ferrari logró programar sus bombas de combustible, ojo, para engañar a los sensores. De modo que cuando el sensor estaba midiendo el flujo de combustible, estaban dentro del límite. Sin embargo, en cada pequeño intervalo de tiempo que el sensor no estaba midiendo el caudal, la bomba estaba inyectando más combustible del permitido legalmente. Básicamente, eso significa que cada 0,45 milisegundos, cuando el sensor no estaba midiendo, el motor del Ferrari tragaba más combustible. Pero aún falta lo mejor. Para 2019, Red Bull supuso que probablemente era así como Ferrari estaba burlando al sistema. Pero en lugar de quejarse a la FIA y hacer que investigasen, lo llevaron al siguiente nivel. De hecho, hicieron ingeniería inversa de esto y de otras dos formas posibles con las que Ferrari estaba ganando su ventaja. Luego, presentaron a la FIA todos estos sistemas y pidieron aclaraciones sobre su legalidad. Y eso no es todo. Al revisar a fondo el coche de Charles Leclerc, descubrieron que además de vencer a los sensores de flujo de combustible, Ferrari estaba usando los intercoolers para inyectar cantidades controladas de aceite en la cámara de combustión para lograr así ráfagas adicionales de potencia. Como era de esperar, la FIA lo prohibió. Y Ferrari de repente sufrió una caída masiva en el campeonato. De hecho, su temporada 2020 fue la peor en 40 años. Y hasta cerca del final de la temporada 2021 no comenzamos a verlos de nuevo en lo más alto de la tabla. Los términos del acuerdo entre Ferrari y la FIA se mantuvieron en secreto, cosa que enfadó a los demás equipos. Pero no a Red Bull, quien había logrado burlar a Ferrari para ganarles esta partida. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.